¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo no tengo pito! ¡Yo no tengo pito! ¡No tienes pito! ¡No tienes pito! ¡No tienes pito! ¡No tienes pito! Bien, ¿sabes qué? ¿Quieren hablar de pitos? ¡Vamos a hablar de pitos! La noche de hoy, el tema de conversación van a ser los pitos Van a ser los pitos ¿Se quieren dejar de burlar? ¡Vamos a tener una seria conversación de pito! ¡Me mide 3 centímetros! ¡Te felicito! ¡PINIS! ¡Sigue olor de PINIS! Déjame, déjame, déjame nomás, pongo música No, no, voy a poner música Voy a tener pensamientos sexuales sobre eso Este idiota, estoy escuchando... ¡Ah, no, canjeron todo al mismo tiempo! ¡Mira, los giles, los culiados! Bueno, canjeron todo al mismo tiempo Canjeron todo al mismo tiempo Esa no te la dice cualquiera ¿Dónde está mi avatar? ¡Callao! ¿Quieren hablar de pitos? Yo les voy a dar una conversación de pitos muy interesante Chat, les tengo que contar una historia Y sí, tiene que ver con pitos Pero necesito que se concentren en esta historia, ¿Va? ¿Les gusta el pito? O sea, les gusta que hable de estas cosas Y si les gusta el pito, Juan Pues si les gusta no está mal Estamos en 2022 Ya casi 2023 Es muy normal que a gente que, pues... Le guste el pito, o sea... Mi abuelo decía Nunca digas que no te gusta la verga si no la has probado O la beterraga, una wea así No me acuerdo, pero es lo mismo, ¿Va? ¿Es el tuyo? No, no, no vamos a hablar de... Bueno, sí, vamos a hablar de mi pito Pero les voy a enseñar... Vamos a reflexionar sobre lo que hablé ¿Cómo está, Juan? Vamos a reflexionar sobre esto ¿Cómo está, Andrés Tabi? Eh... Si me gusta el pito, perfecto ¿Cómo que qué asco? ¿Cómo que qué asco, Juan? ¿Cómo que qué asco, Juan? El pito rico, es muy bueno Tiene vitaminas P y C O Oh, ya... Chiste muy chileno Chiste muy chileno Chiste muy chileno En argentino tiene vitaminas P y J A ¿Va? Eh... La wea mala Y tiene leche, y tiene leche, ¿Ok? Y tiene leche Muy bien, weo Les voy a contar una historia Pero... Tienen que prometer que no se van a burlar Prometanlo Eh, hola, Lucas, gracias Depende, depende, tiene potasio, va Me prometen que no se van a burlar de mi chat Me prometen que me van a respetar como streamer Y no... No prometo nada De uña Va, pero no prometo nada Pero como, weón Necesitamos llegar a un consenso Yo les puedo contar Una data valiosa, weón Pero ustedes a cambio No se van a burlar de mí Ese es el trato Ese es el mejor trato que les puedo dar No veo nada, su madre Déjame que configuro esto Ahí está Ok, ahí se me ha fluido Sí, ahí se me ha fluido Muy bien Va, dale, promesa, promesa Ok, me lo prometieron Y yo voy a confiar en ustedes Porque no hay... No hay mal en confiar en los viewers, ¿verdad? O sea, son mi chat Son mi comunidad Ustedes nunca se burlarían de mí, weón Porque ustedes me respetan y me quieren como el buen streamer que soy ¿Verdad? Bueno, les voy a contar Una... Una verdadera anécdota, ¿ok? Alguien, una vez Sí, una de mis parejas Me dijo lo siguiente Por el meñique No puedo levantar el meñique Ahí está Me dijo lo siguiente Me dijo lo siguiente Me dijo Que yo Tenía un pito gourmet Y tú que estás en tu casa Seguramente también tienes un pito gourmet Y déjame explicarte el porqué Morón Moro Chino tiene derecho ¡Ey! Déjame explicarte porqué creemos Que tú Tienes un pito gourmet ¿Va? Todos sabemos que es la comida gourmet, ¿verdad? ¿Sí? Todos saben que es la comida gourmet, ¿no? Es una comida muy cara Que tú te sirves hecha por un chef Es muy deliciosa Pero la porción es reducida O sea, es... Pequeñita O sea, es... Un poquito de comida Es para degustar Es para degustar, ¿entienden? Es... ¿Por qué te estás riendo? ¿Por qué te estás riendo? ¿Por qué te estás riendo, weón? ¿Por qué te estás riendo, weón? ¿Por qué te estás riendo, weón? No, pero en serio Me dijo Me dijo Que tenía un pito gourmet Pero, oye, piénsenlo No es tan malo Ustedes Seguramente también tienen un pito gourmet Porque, claro, la porción es... Muy pequeñita Demasiado pequeñita Pero... Es para... Bueno, hermano, es carísimo Es carísimo Y no solo eso Es para gente de clase alta, weón Y tú dirás... Ay, y si mi pito gourmet Dicés tan rico ¿Por qué? ¿Por qué no se lo quieren comer? Déjame explicarte Déjame explicarte La... La gente en realidad Siempre va por la comida rápida Y... Y comen comida rápida un montón Y... Al final les hace mal Pero... Pero el pito gourmet Es para alguien con buen paladar Para alguien de clase alta Solo alguien de clase alta Se come el pito gourmet ¿Entiendes? ¿Estás bien? No... No estoy bien... Así que no es tan malo tener el pito chico Mi pito no es chico Mi pito gourmet Para la indicada, ¿no? No, no, para el que tenga buen paladar Que estoy alguien de clase Alguien de clase Va a decir Joder, qué buen pito Me lo trago entero Pero... Pero... Está bien, ¿no? Así que... Información... Vale millones, vale millones Por eso va a decir No, no Me prometieron no Hola, hola ¿Qué? 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 ¿Algún problema? Si... Usé tu risa De... 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 Voy a hacerte una raise de odio Por poner... ¿Cómo que una raise de odio? 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 Uh-huh-huh-huh! Me da risa que... Hola! ¿Cómo que una raise con 31 viewers? Mira, es una raise con 31 viewers ¡ же- Sí, que sí! Gracias, que amor Yo era 31 Oh, oh, oh Cómo dicen Estoy raideando Oh- 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 si es más grande que el dedo meñique no es pequeño Pues decís Cuánto cá.. A mi me hice un teléfono, un iPhone 12 Pro Terrible, como que terrible Como que terrible, Serri Como que terrible No, 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 no Estoy sentado Hoy salió al mismo tiempo, mira Epico Tracker y Tecno, estamos iguales A ver, a ver, pero por qué, a ver, vinimos al mundo A procrear, no a dislocar Nymphomanas Qué terrible ese iPhone Oye, es un iPhone 12, weón, no es cualquier teléfono Es un iPhone 12, weón, me mide un iPhone 12 A mucho orgullo, a mucho orgullo me mide un iPhone 12 Aguante mi Xiaomi El mío es de calidad, ¿cachai? Está hecho así con esclavización Y todo lo que queráis, pero es buen tamaño Me mide No, ya no existe ese comando acá, lo sacamos Porque todos tenían la tula más grande que yo Y me dio depresión Es igual de frágil Pará, 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 no, no ¿Cómo que igual de frágil? ¿Cómo que igual de frágil? Fan de tu acento, gracias, Ismael Oye, prometimos, prometimos que no se iban a burlar del tamaño de mi pido Al menos tengo pido Eso ya es algo Perdón, algo ¿Viste que antes eras tú? ¿Yo? ¿Yo? ¿No te la puedes doblar? ¡Qué juego de puta! ¡Qué juego de puta! Oye, pero, a ver Yo era tú ¿Cómo que yo era? ¿Tú eras yo? ¿Cómo que? La foto del grupo Ay, sí, 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 lo vi Vi una foto del Kendo, güey Estaba bien desnutrido Estaba como yo Porque yo sí, estoy bien desnutrido Estoy flaquito Ojalá tuviera las proporciones de mi ritmo Pero no No, estoy bien flaquito O sea, tengo Estoy delgadito Pierna larga Tula larga De a... No, pero, em... A ver Era un tecno anime Sí, prácticamente sí Era un tecno anime Flaquito y enano No, no Ese güey midió un 80, güey Yo midió un 65 Ya mucha honra, güey Mido un 65, güey Porque... Porque, ¿sabes qué? Yo me siento en el bus Y no me pego en las piernas Ni en la cabeza Ah, anda a viajar Anda a viajar Muchísima Un 85, muchísima ¿Cómo que qué enano? Como los BTS Ay, pero si los BTS son gigantes, güey Los BTS miden como 2 metros 3 metros Los BTS no son una clase de titán Del chingue que no te oye No caché Ah, está chiquito ¿Neta? ¿Tan alto? Sí, los coreanos son altos Los coreanos son altos Y las coreanas son bajas No soy pitufo, chat No, no soy pitufo, güey No, no soy pitufo, güey ¿Cómo que te dio un pantallazo, güey? ¿Cómo que te dio un pantallazo, güey? Quiro Qdemon lanzó 5-bit No nos comparen con los BTS Oye, ojalá a mí me compararan Mira, a ver Anécdota Ustedes saben que yo bailaba de los BTS, ¿verdad? Me va a meter más grande el aparato Mentira, güey, ¿sabéis por qué? Porque los BTS miden como 2 metros Y sabéis que eso, güey, yo vi en un traje ¿Caché? Nosotros una vez hicimos una canción que se llamaba Fever de Hypen Ahí las coreanas idols los van a identificar Las ARMYs Te Juanet, guión, bajo y gran jugado esta carta Tecno es enano Si no, buena meche Hace la encuesta, hace la encuesta Buena meche Hace la encuesta, hace la encuesta, moderador Por favor Muy bien, güey Y hicimos esa corio Y el güey que me tocó a mí Usaba estos cachaitos pantalones Que son como de cuero, de látex Que son muy ajustados ¿Sí? Le saben, ¿no? El güey, el güey Literalmente yo vi en el video Y no se le marcaba nada Así, así, así a dudas Pero un bultecito Hermano, yo me puse esa güey Y literalmente era como que tenía El pantalón y una anaconda culé Así bajando por la pierna, güey Así que, no No, no siempre es proporcional al cuerpo Si son coreanos no cuentan Su deporte nacional es el star No era el LOL de los coreanos Puta, la güey Y el J-Hope Bueno, el J-Hope es un caballo Así que es normal que tenga la tula grande El tecno paquete Oye, la meli es regolosa La meli siempre Siempre me anda Oye, Kidanu Te van a dar time out Si sigues tirando mensajes Sin tener las ups A ver A ver, que me voy a decir Las personas bajitas son malignas Están más cerca del infierno ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo dices eso? No, no, no Bueno, sí, la verdad es que sí En mi experiencia Las más chiquititas Son las más peligrosas Son las más peligrosas, güey Supieran Supieran Las que me han hecho Las chiquititas, güey No, la típica del Ya me fui Hija de tu puta madre No, ya Pero sí, las de chiquititas Las chiquititas son un peligro Así que, ojo Las personitas bajitas No tienen que agachar Para recoger las cosas Ay, chistoso, güey Tal vez yo sea guatón Pero tú eres chaparro Es verdad Es verdad Es más Yo creo que Cuando abrace al Kendo Cuando nos digamos Kendo Eres tú Y vamos a correr así Como en cámara lenta Y nos vamos a conocer En el aeropuerto No, nos vamos a abrazar Y va a ser como que Yo lo voy a abrazar Pero solo voy a abrazar Como la guata, ¿cachai? Porque es donde le llego Nomás Es como la pura guata Así Y el otro güey Así como Río Así como ¿Dónde estás, chicos? De tu puta madre Pero lo guatón se quita Y los chicos también Puedo comprarme zapatillas Con plataforma Puedo comprarme Zapatillas con plataforma Puedo, no sé ¿Cómo puedo se alargar? No hay métodos Para alargarse uno Igual está bien Si es que yo Cuento lo que es mi tamaño Estoy bien No lo necesito Para abrazar el culazo De Kendo Tacones Oye, sí ¿Y si uso tacones? Si me pongo tacones Me vería bien, ¿no? A ver ¿Dónde está esta güeya? Yo creo que es de tacones Oye, ¿me pongo una falda? ¿Para combinar? ¿Y si me pongo una falda Para combinar? ¿Y si el día que nos conozcamos Voy vestido como mi rindo? Conche su madre, güey Sería bonito, ¿no? Ya, Kendo Si nos conocemos Tenemos que Tenemos que ir vestidos Con las rindos Mira, mira, mira Así con tacones Con una operación En la que te rompen los huesos Puedes crecer unos centímetros Según sé yo Ay, qué rico Qué ganas de que me rompan los huesos Así Y nos conocemos Y es como Kendo Y empezamos a caminar así Oh, sería bonito Voy con un traje de coligiala Oye, sí, güey O sea, afuera goveo Yo de puto Sí, de gratis Sí lo hago ¿Por qué? Porque no le tengo miedo a nada O sea Literalmente Como en la escuela Morph Sería así como A ver Estaría así como No sé Imagina que él viene acá Imagina que él viene acá No, que yo voy allá Y yo estoy en el aeropuerto Así con los panas Y como No, estoy esperando Que un cuento de su madre Que va a llevar de México No, sí, sí Ahí está No, sería algo así Sería algo así O sea Sí, sería algo así ¿Cachai? ¿Cómo que? No sé Yo creo que así sería Tipo Yo he usado falda Yo tuve una novia En el pasado Que me puso falda Y era curioso Porque yo estaba así Y sonaba el clac Así como Ya sabrán por qué Ya sabrán por qué Ya sabrán por qué No, no escuché nada ¿Qué dije? Sería épico Sería épico Imagínate una foto De yo Y el Kendo Y Rele vestido En el uniforme De la escuela Mor Y así Oye Yo hice ese challenge Una vez El de menearte Así para que sonara Y no No lo hagan No lo hagan Me dolió La cabeza Del pito Como por Tres semanas No hagan ese challenge Bueno ya pasó Ese challenge Ya no se hace Pero en el 2019 Estaba de moda Estaba de moda Y yo dije Ay me voy a sumar A las modas Porque soy Ni un popular En Instagram Si mejor no lo puse En el aeropuerto Y si Fue como que Al baño así Fue 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 Y empiezo Y empiezo a sonar Y como Jeje Van a quedar locas Las minitas Boom Tres semanas después Así sobándome la cabeza Todo el día No hagan esa wea Por más que quieran presumir No hagan esa wea Entre más duro tu directo Más rando Veo que eres Tecno No Mi canal no es Mi canal no es Random Mi canal no es Random O sea Todo esto está Obviamente guionizado Hay un guion detrás Tengo un escritor Al que le pago Para que me diga Que decir en cada Stream Es más Es más Por si no se habían dado cuenta La mayoría de los que Comenta Las palabras claves Porque verán Que yo no lo leo a todo Yo solamente respondo A mis actores pagados Para poder seguir con el guion Kitibu 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 Si la verdad es que si No nos pagan lo suficiente Se van a quejar Se van a quejar Se van a quejar Por lo menos Les pago ¿No? Hay streamers que no les pagan Hay streamers que no les pagan Yo les pago Literalmente Compré su lealtad A base de movimiento Pélvico Basado Si soy Yo estoy aquí Para ser raci Yo no vi ni un peso No porque A ver Yo dije que les pagaba No con que Literalmente Mi ¿Qué dice? A ver Ajá Ajá Nairod Bajo mil Flanzo 10 bit Traigan comida Al sótano Nos estamos muriendo De hambre Ay que son llorones O sea Literalmente Yo les pago Con otra cosa Yo les digo Uy ¿Qué pasa? Se están quejando Se están quejando Se están quejando Uy Verde Se están quejando Chat ¿Por qué se quejan? Dejen de quejarse No voy a tener pensamientos Sexuales Nos pagan con arte Pero eso no paga Las cuentas Ay que llorón Ya no No le doy nada Meo tema weón Me lo guardo Para cuando tenga Que hacerle el arte A alguien Y me da Me da risa Como le decimos arte Kendo Kendo Normalizó El decirle arte A labdance Ahora es cuando me viene Dazer Y me dice Ey hermano Eso es afuera De los términos De la comunidad Baneado Siguiendo el ejemplo De kendo No 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 Porque el kendo No A ver A ver El kendo Es más como Ey chicos 500 subs Y bailamos El tubo Ya Oye hermano Eso no está Chus Menos mal En cambio Yo soy como Ustedes empiezan a quejar Yo agarro mi poto Y se lo meto en la boca Así ¿Qué estoy diciendo? Sigue quejándote El mío es más como así ¿Cachai? Es más como eso No es tan como No es tan como De pedirles plata O sea Igual tenemos metas Igual tenemos metas Pero sabemos que las metas Son a propósito Como El whisky Son propósito Por ejemplo Ahora la meta es para La meta es para Los emotes Entre más metas Mejor Muchas gracias Nahu2 Debería sentirme Ofendido Excitado Yo digo que cualquiera Está bien Porque a algunos Le excita la ofensa Tecno Le entrega para que no Le hiéramos Exacto A mí nos gustan las quejas O sea Yo los creé Yo creé en mi chat Con personalidad Son fuertes ¿Cachai? Ustedes Ustedes aguantan todo